Porque al abrir tus ojos no me miras Tu cama es un desierto cada día La brisa trae en el aire mi sonrisa Y esperas la llamada vida mía En la noche se hacen fuga con mis entrañas Imaginándote en lo oscuro junto a mi alma Tejiendo velos de caricias y de hazañas Tocándonos lento, tocándonos Y acerca un poco más tu aliento sobre mí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Que caiga lluvia o se abre el cielo solo aquí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Dejando el fuego si apodere de tu esfera Que se le aliento el que dicte donde sea Con esa voz te ecualizas la marea Y leas mi corazón aunque yo quiero que no leas Tu amor no pesa en esta vida, eres un ángel Tu amor no amarra, solo quieres levantarme No hay manera en la que pueda compararte Ya está comprobado, yo estoy hecho para amarte Y acerca un poco más tu aliento sobre mí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Que caiga lluvia o se abre el cielo solo aquí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Que caiga lluvia o se abre el cielo Que caiga lluvia o se abre el cielo Contigo quiero, contigo quiero Que caiga lluvia o se abre el cielo Que caiga lluvia o se abre el cielo Contigo quiero, contigo quiero Y acerca un poco más tu aliento sobre mí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Que caiga lluvia o se abre el cielo solo aquí Yo solo quiero darte un beso, ven y dime si Que caiga lluvia o se abre el cielo Que caiga lluvia o se abre el cielo Contigo quiero, contigo quiero Contigo quiero Gracias.